No son socios, están en veredas opuestas, pero en la casa de la selección argentina volvieron a estar juntos, como en la época de Marcelo Bielsa. Guillermo y Palermo, cara a cara y a puertas cerradas. Segundo amistoso del año tanto para Lanús como para Godoy Cruz. Y el único gol de la mañana lo gritó Gonzalo Castellani. La nueva cara a Granate Ismael Blanco jugó solo el segundo tiempo. Vengo con muchas ganas, vengo a hacer las cosas bien. La verdad también tengo el técnico que ha jugado en posición mía, así que eso también me va a ayudar mucho para estar dentro de la cancha. Algunas cosas que por ahí ver que me faltan. La verdad, vengo, ojalá que se puedan cumplir el objetivo que tengo. Ojalá que me puedan dar el paseo, que es lo más importante para mí, me puedan asistir. Y bueno, me puede depender a mí de gastos los goles, ¿no?